Durante su encuentro con la prensa, Shakira también habló de otros temas. Y así reaccionó cuando le preguntamos sobre las declaraciones hechas por un concejal de Bogotá que la acusó de promover la homosexualidad y el tabaquismo en su nuevo video musical con la cantante Rihanna. Una auténtica pieza audiovisual musical que hace apología al tabaquismo, al lesbianismo y a la inmoralidad. En un país como el nuestro donde hay tantas necesidades, un sistema de salud que tiene que ser mejorado, un sistema de educación que tiene que seguir creciendo, empleos que tienen que ser generados y que un concejal use su voz y su tiempo para hablar de un video de un artista como yo significa que estamos como mal de concejales, ¿no?